El Banco Central está en una situación sumamente lamentable, de hecho tan lamentable que ya se abstiene incluso de hacer operaciones, intervinir en el mercado cambiario. Eso es lo que refleja una institución que está completamente destruida de sus fundamentos. Hay informaciones de que puede haber más salidas de oro aún no confirmadas, es algo que estamos monitoreando muy de cerca, pero en cualquier caso las reservas internacionales de Venezuela están completamente destruidas. Y gran parte de la hiperinflación, la destrucción del salario que es el venezolano, es la destrucción institucional del Banco Central. Cuando destruyes la moneda, destruyes la nación, eso es lo que está viviendo Venezuela en este momento. En relación a las mesas de cambio y la operatividad que ha tenido desde el lunes que arrancaron, ¿cómo lo ve y cuál es su opinión al respecto? Bueno, como decía anteriormente, un mercado muy poco profundo, con una PDVSA produciendo 500 mil barriles de petróleo, ese mercado pues no hay manera de que se estabilice, en primer lugar, y por otro lado una economía venezolana aislada. Venezuela no solamente está aislada internacionalmente, diplomáticamente, sino también está aislada económicamente, y eso hace que ese mercado lo que vamos a tener es una devaluación, más devaluación del tipo de cambio, con unos venezolanos pues que cada vez se ven más limitados a no tener ni bolívares, ni tener dólares para que ese mercado pueda funcionar. ¿Pero se considera que se levantó entonces el control cambiario? ¿Hay un dólar libre en Venezuela al día de hoy? Pues, jurídicamente, no hay una persecución. Esto es muy interesante porque, bueno, un día el dólar criminal es responsable de toda la guerra económica, y el otro día el dólar criminal libre es la solución a todos los problemas económicos. Eso habla de la inconsistencia del modelo, incluso la narrativa misma que se impone desde los voceros económicos del gobierno. Eso habría que decirlo en términos políticos. Ahora bien, ¿se levanta el control de cambio? Pareciera que se levanta el control de cambio. Pareciera porque aquí puede haber un cambio de opinión en cualquier momento. Hay que ver cuando ese dólar empiece a llegar a 7.000, a 8.000, a 10.000, si van a permitir que siga deslizándose. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estos temas requieren una gran confianza. En Venezuela no hay confianza. La gente no tiene confianza. Entonces, bueno, la libertad plena, la libertad cambiaria plena, requiere una confianza que en este momento no se tiene, y que los agentes económicos tampoco tienen. Así que todo el mundo está actuando muy tímidamente, tratando de que no lo persigan, que no lo encarcelen, porque todo el mundo tiene miedo en Venezuela. Si a los diputados, que somos los representantes del pueblo, los tratan de esa manera, no se diga ya qué puede ocurrir con la banca, con los agentes cambiarios, con la casa de cambio, o con aquellas personas que están comprando y vendiendo dólares. ¿Está claro de dónde van a salir los fondos para pagar el bono 2020 de Cidbo? Bueno, eso ya es una decisión de la Junta Directiva. El bono no es de Cidbo, el bono es de PDVSA. Y la Junta está en juego Cidbo si no se paga. Entonces, eso va a ser una decisión de la Junta Directiva de PDVSA ad hoc, de dónde salen esos fondos, o de qué tipo de instrumento financiero se puede hacer para honrar ese compromiso, y luego abrir la posibilidad de una renegociación de la deuda, no solo con los tenedores de este bono, sino con toda la duda venezolana. Bueno, miren, los países que están en default no salen adelante. Los países que están en default están mal. La gente vive mal. Venezuela tuvo todo el siglo XIX en default. Y Venezuela fue un país que fracasó durante todo el siglo XIX en términos económicos. Terminó siendo uno de los países más pobres, puede ser uno de los países más ricos de América Latina. Aquí se dio la independencia, y se dio la independencia por un país que era próspero. Todo el siglo XIX de guerras civiles, de default. Bueno, Venezuela es el país que más ha estado en default del siglo XIX en adelante, del mundo entero, a pesar de que desde los años 30 hasta los años 80, Venezuela no estuvo en default. Venezuela vivió la época más dorada de su vida, cuando no estaba en default, entre los años 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Entonces, bueno, esto hay que salir lo más rápido posible de esta situación. El camino que nos ha metido Maduro con este default es un default largo, que no le importa que Venezuela esté aislada de los mercados internacionales. El objetivo nuestro es tratar de salir lo más rápido de esta situación, tratar de insertar a Venezuela nuevamente en los mercados internacionales. Y la pregunta que tú hacía, ¿Venezuela está aislada económicamente? Es decir, no hay bancos corresponsables, no hay bancos corresponsables, pero gran parte es también porque hay un default. Y la idea es tratar de generar confianza, salir de ese default, para que la economía venezolana pueda reactivarse lo más rápido posible. ¿Es cierto que el procurador que nombró a Juan Guaidó fue abogado de CristalEx? ¿Quién es una de las que demanda cierto? Sí, bueno, no conozco la información, pero estas cosas, de ser ciertas, ocurren normalmente en los mercados y ocurren normalmente también en la defensa de este tipo de instrumentos. Hay abogados que de pronto pueden ser de los tenedores de bonos y pasan a la república. Es decir, esto en los términos, yo no soy abogado, pero en las Cortes de Nueva York y en el sistema jurídico americano es frecuente que ocurren este tipo de cosas. Diputado, también se han empezado a ver reportes, sobre todo en el interior del país, de falta de combustible. ¿Esto pudiera llegar a Caracas? ¿Qué reportes tienen ustedes de cómo se encuentra el suministro? Bueno, mira, yo creo que la noticia que ayer tuvo perturbada a gran parte del mundo económico es que la producción petrolera puede estar cerrando en 500.000 barriles de petróleo en este momento. Si se está produciendo solo 500.000 barriles de petróleo en Venezuela, producto de los apagones y no producto de las sanciones, porque son los apagones los que han tirado al piso la producción petrolera, bueno, es señal de que aquí va a haber no solo falta de combustible, sino, bueno, va a empezar a colapsar aún más rápido la economía venezolana, aún mucho más de lo que lo estamos viendo. Y dénse cuenta que ese colapso no es producto de sanciones, es producto de que no hay plantas eléctricas funcionando, de que no hay bombeo de petróleo. Fíjense ustedes, si la ciudad de Maracaibo no tiene petróleo, no tiene electricidad, y de ahí se bombea el petróleo, bueno, el petróleo para bombearse se requiere electricidad, entonces el colapso es sumamente profundo y lo que tú estás viendo en el resto del país es posible que llegue a Caracas, aquí no hay solución a este problema, si no se resuelve la falta de confianza, que devuelva ciertas instituciones que permiten el desarrollo económico, el crecimiento económico, la reactivación económica de Venezuela. La variable fundamental para superar la crisis económica que tiene Venezuela es reactivación económica, y la reactivación económica solo es posible si genera confianza. Cuando le pega al Parlamento, cuando persigue a los diputados, no hay confianza en el país, y no hay confianza para la inversión que requiere en este momento Venezuela. Muchas gracias a todos. Bien, son entonces las impresiones del diputado Ángel Alvarado, diputado integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Él, el día de hoy, ha rechizado, en principio, lo que es el impedimento para que los diputados ingresen a la, para que la prensa ingrese a la Asamblea Nacional, también el diputado Ángel Alvarado, ha cuestionado y ha informado con respecto a lo que se sabe y con respecto a lo que es el pago del bono 2020, pues ha dicho que no se sabe de dónde van a salir los recursos para cancelar este bono 2020 que está por vencer, el bono 2020 PDVSA, y que pone en riesgo lo que es la filial CITGO, que está en el exterior. El diputado también, pues ha dicho que es posible que esta crisis de combustible en Venezuela, que se ve en el interior del país, llegue a Caracas, porque hay unos 500.000 barriles de petróleo diario que se están produciendo en Venezuela y esta cantidad mínima se produce por los apagones que se han generado en el país y se necesita, pues, una fuente enérgica suficiente para poder extraer el petróleo. Por lo pronto vamos nosotros a invitarlos a ustedes a que continúen con más de nuestra programación.